El Ejército de Nicaragua informó que detuvo a 8.172 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades entre el 1 de agosto y el 31 de octubre pasados, para un promedio de 89 por día. Los 8.172 migrantes indocumentados fueron retenidos en la frontera sur que Nicaragua comparte con Costa Rica cuando trataban de transitar por territorio nicaragüense por pasos no habilitados, indicó el Ejército en una declaración. Los migrantes irregulares provenientes de Costa Rica violaron la Ley General de Migración y Extranjería, explicó el Ejército, que entregó los indocumentados a la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación. En general, el Ejército dijo que realizó 80.348 controles de tránsito de frontera a nacionales y extranjeros en los últimos tres meses, en cumplimiento a la Estrategia de Estado denominada Muro de Contención y al Plan de Protección de las Fronteras Estatales. Nicaragua es uno de los países centroamericanos por el que los migrantes cruzan camino a Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. Durante el periodo del presidente Joe Biden, de enero del 2021 a septiembre del 2022, más de 3,89 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.